Dolor de patria produce ese ataque criminal y demencial del ELN a nueve soldados que murieron en ese ataque y ocho que quedaron heridos. Sigue el ELN con acciones en contra de Colombia, acciones en contra del oleoducto Cañolimón-Coveñas, afectando la distribución de gas y generando daños ambientales por la zona de Tibú. Atentados contra el oleoducto de Zaravena, en Arauca, un atentado contra un helicóptero del ejército hiriendo a un oficial de esta fuerza. No puede el gobierno continuar en negociaciones si no exige condiciones previas. ¿Esto es una paz total o una violencia total? Esta medalla me la dio el general Alejandro Navas, que era comandante de las fuerzas militares. En esa época, ser general tenía el honor de defender la patria y de representar al ejército nacional. Ustedes tienen al ejército completamente arrodillado, frenado, acuartelado y humillado, y hoy masacrado. Nueve soldados muertos y el gobierno entregado al ELN, igual como estaba sucediendo con el Clan del Golfo. Lo dijimos los días pasados, el que se arrodilla por la paz, se queda con la guerra y se queda con la humillación. Yo le hago un llamado a todos los generales de Colombia que ustedes no pueden dejar masacrar ni el ejército ni la policía por la orden de Petro de acuartelarlos, arrodillarlos para que los masacren en todo el país. Generales, atención a defender la patria y no dejar acabar nuestras fuerzas militares y de policía en Colombia.